Me gusta tomar, porque así que me gusta que sea mi carrera, tomar riesgos y el estar aquí en el Madison Square Garden para mí es un honor, es una historia más en mi carrera y me siento muy contento de estar aquí. Vimos un Canelo muy agresivo con Triple G, vamos a ver otro Canelo diferente o el mismo? El mismo, el mismo, siempre puedo cambiar mis estilos, el rival te da la pauta para poder cambiar los estilos o hacer o improvisar rival cuadrilátero pero mi estilo es ese y así me verán siempre. Canelo, ¿qué es lo que está pasando? ¿Será un luchador agresivo en la rinca? Canelo dice, sí, iré volver a un luchador agresivo, ese es mi estilo y ese es lo que voy a hacer en este próximo luchador. Canelo, ¿qué son los planes después de esta pelea? ¿Va a pelear en 668? ¿Va a bajar o se va a quedar en el... Ahorita mi plan es ganar este título, ganar esta pelea, y después ya veremos qué es lo que viene, pero mi peso ideal son 160. Canelo, primero. ¿Cuál es tu plan para quedarse a 168 lbs? Ahora mismo la idea es moverte para esperar, luchar por este título y volver, porque todavía me siento bien. Canelo, mejor. Canelo. ¿Estás preocupado con tus ojos? Un rápido turn around para que se vea otra vez. No, mi ojo está bien, se está recuperando, ahorita no estoy haciendo sparray para que se recupere bien, pero si se me abre, lo volvemos a hacer. Canelo. My eye is doing fine, it's recovering right now, we haven't done any sparring yet, and if it opens, we'll close it up again. ¿When will you start sparring? No sé, mi equipo es el que sabe eso, es el que se encarga de eso, yo realmente... Can you drop your eye out, please? Entreno fuerte y que sea lo que sea lo que sea. Canelo, come. I don't know where I'll spar again, my team is the one who's in charge of that, so I don't know, but I'll just keep training hard. Will you do less sparring in this camp just because it's a short turnaround and everything and you usually do? Sí, habrá menos sparring para este campamento. No, lo mismo, en el mismo entrenamiento de siempre, más de 150 rounds sparring siempre haces. Canelo, what does it mean to be fighting at Madison Square Garden? Canelo, what does it mean to be fighting at Madison Square Garden? No, para mí es una historia, es una historia más en mi carrera, me siento muy contento de estar peleando aquí en el Madison Square Garden. Desde hace varios años he querido estar aquí, hoy estoy aquí, me siento muy contento. Canelo, I'm making history in this fight, it's been one of my desires to fight right here in Madison Square Garden for many years, so I'm happy to be here. Do you hope to fight here more often? Do you hope to fight here more often? Sí, espero que sea la primera de muchas. I hope this is the first of many. Canelo, este, primero que nada, bienvenido a Nueva York, la primera vez que vas a pelear en la meca del boxeo. Madison Square Garden, este, qué tipo de, cómo te sentiste al saber que había la posibilidad de pelear aquí en este estadio? No, la verdad que me sentí muy contento, me siento muy contento de estar aquí, es un orgullo para mí. Es una historia más en mi carrera y me siento muy emocionado de estar el 15 de diciembre aquí en el Madison Square Garden. Acabas de venir una victoria súper muy grande. Le acabas de ganar a, este, a uno de los mejores, libra por libra, libra por libra, te coronates como el mejor libra por libra hoy en día. Este, ¿cuáles son tus planes? Este, planeas quedarte, este, en el, este, en el 168 o planeas de... Este es lo que acabo de decirle a él, planeo ganar esta pelea, si Dios quiere y me permite, y después de ahí, pues mi peso ideal son 169, pero ya veremos que mi equipo hacemos, que es lo que vamos a hacer, pero, pero ahorita lo importante y lo que, lo que, lo que, lo que quiero es ganar este título. El, la pregunta es, ¿qué, lo que planas de estar 168? Mi esperanza es, mi esperanza es, es, es un grato para mí, pero me gusta tomar estos rey, estoy consciente del rey, pero hay que entrenar fuerte para pasarla. El otro se siete, si todo el de los años, es un grito de que es, es un grito que es, es un grito que yo trabajo, y bien creo que yo voy a trabajar, voy a trabajar, tomar este camino. ¿Qué tal de sube la cena anoche en este steakhouse? Muy rico. Muchas gracias por la gracia que nos dieron. Gracias. 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 Con permiso. Si la gente quiere esa pelea, la hacemos, pero vamos a ver. Ahorita estamos enfocados 100% en diciembre, pero siempre me gusta hacer las mejores peleas. Si la gente quiere esa pelea, la hacemos, pero vamos a ver. Si la gente quiere esa pelea, la hacemos, pero vamos a ver, ahorita estamos enfocados 100% en diciembre. ¿Qué pasa si pensamos por femeninas como a la niña? ¿El niño que viene? Quiero decirle que lo pueda tomar la puerta. ¿Qué pasa si veo? Si me hagan un bien. ¿Es hopefully que se lo hagan? No. ¿Qué pasa si hay rumores del caso que haya revancha con Floyd Mayweather? No. ¿Qué opinas es eso? Me encantaría. Me encantaría tener esa revancha y la oportunidad de mostrarle al mundo que sea... I would love to fight Floyd Mayweather again. y me gustaría tomar esa forma para mí mismo.